rebote queda y nomás insiste almirante la puso abajo de la suerte que viene el y la piso y la dejó y acá fernández mete busca pie el chaco guzmán gol para el chaco por afuera se desprende florian buena pelota para bonzón si la tira al medio gol de colombini si la tira al medio gol de colombini gol de colombini colombini tiro gol ahora ha tirado sobre la izquierda el ex hombre del gol núñez juega núñez pasó muy bien al 10 y puede estar en segundo el centro de núñez le levantó la perdió dato la recupera la pelota dato la tiene flores la juega flores tensión señores a ver llega o no llega el envío al manzón perfilado sobre la izquierda al edema ataca celis salió mal al varado y viene almirante en el área celis lo tiene monzón gol 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 gol